Estaba feliz disfrutando un día más en mi casa nueva, sintiéndome alegre y que por fin tenía un lugar a mi gusto. Esperaba a la sirvienta para que hiciera la limpieza y comencé a recorrer detalladamente la casa. Todo parecía luminoso, tranquilo y de repente empecé a escuchar una especie de voces que atribuí a los vecinos. No se me hizo para nada raro, así que me dispuse a bajar la escalera cuando las escuché de nuevo. A lo lejos se oían ladridos de perros y me dije, los vecinos son ruidosos pero eso carece de importancia. Bajé la escalera y me dispuse a ponerme audífonos y escuchar mi música favorita por lo cual no escuché el timbre hasta que mi perro se levantó y fue a ladrar hacia la puerta como hacen todos los perros de la raza chihuahua cuando escuchan algún ruido. Entonces me quité los audífonos fui a ver y era la sirvienta quien entró muy sonriente saludando ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a hacer sus quehaceres me traje a mi hija para que me ayude un poco le dije que estaba bien se puso a hacer el quehacer pero bajó de la planta alta después de aproximadamente dos horas pálida y su hija temblando lo cual se me hizo extraño les pregunté que qué les había sucedido y decían que adentro de mi recámara se escuchaban voces de alguien hablando o tal vez peleando que si estaba alguien en la casa y yo les dije que no que estaba yo sola y que no había nadie más que seguramente se habían confundido con voces de las casas vecinas a lo cual me dijeron que no porque tocaron a la puerta y alguien les dijo lárense muy fuerte y que sentían miedo les pedí que me acompañaran a la planta alta para revisar casi sin querer subieron ambas mujeres conmigo abrí el cuarto el cual no estaba tan cerrado con llave como ellas decían y no había ahí absolutamente nadie entonces les hice ver que a veces se filtraban las voces de la calle o de las casas vecinas que no pasaba nada para lo cual este no estuvieron muy de acuerdo al atardecer cuando terminaron sus quehaceres se fueron pero curiosamente ya no quisieron regresar a trabajar les di su finiquito y me dispuse a ocupar otra persona pero lo que quiero narrarles es que esa misma noche cuando estaba dormida sentía que alguien se había sentado a los pies de la cama por lo cual hice por despertarme me senté prendí mi lámpara de noche pero no había ahí nada excepto que en el rincón del cuarto empecé a escuchar rezos una voz de mujer que estaba rezando lo cual si se me hizo muy extraño porque se oía dentro de la recámara entonces prendí la lámpara grande pero no había ahí nadie las voces dejaron de escucharse eso me dio en que pensar al otro día fui compré inciensos se ahumé toda la casa porque pues desde pequeña había tenido un aprendizaje de se ahumar casas para que estuviera solo energías positivas en ella y me dispuse a disfrutar de mi casa sin importarme lo que ahí pasaba hoy tengo ya varios años en ella y creo que pues me acostumbré a seguir escuchando voces en la planta alta por lo cual ahora tengo mi recámara en la planta baja y subo poco a la planta alta pero he tenido visitas en casa unas se han quejado de oír esas voces otras no pero pues dejé la planta alta para hospedar a las personas que quieran visitarme de mi familia y dirán que esta no es una historia de miedo pero para mí si lo es porque ya nadie quiso trabajar en mi casa ni ayudarme a las labores domésticas gracias por escucharme y espero mandar a este canal más historias que me han pasado gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.